La mañana de este miércoles diferentes organizaciones pertenecientes a la iniciativa privada, escuelas y organismos independientes encabezados por Coparmex fijaron su postura ante el proceso electoral, estableciendo un llamado a la ciudadanía para que se sume a este proyecto llamado por el Durango que merecemos. Es un día de alegría porque celebramos la democracia como ciudadanos y como sociedad. Esta reunión es una manifestación de que Durango está consciente del proceso que enfrenta en unos días más. Apenas hace cuatro días se inician las campañas y celebramos hoy un posicionamiento como ciudadanos y sociedad, donde lo que nos interesa es el futuro de Durango, el futuro que debemos dejar para nuestros hijos. Es obligación de nosotros, de todos los mexicanos, que tenemos el derecho de votar, de hacerlo democráticamente, con un voto razonado y bien evaluado, donde escojamos quién va a llevar las riendas de los próximos tres y seis años de nuestros municipios y de nuestro Estado. Tenemos la obligación de dejar un mejor lugar y para ello debemos exigir a los políticos cuentas claras y transparentes, que el recurso que pegamos de nuestros impuestos se gaste de la mejor manera y se invierta en infraestructura que tanta falta hace para el desarrollo económico, cultural y tecnológico de nuestro Estado. Por ello, nos sumamos a este esfuerzo, que es una convocatoria de todos los duranguenses y la cual festejo por el gran número de organismos representados. Enhorabuena y que estas elecciones sean un ejemplo y un par de aguas para el futuro de nuestro Estado. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.